Pioneer Project This is the miracle of Pioneer Absolutely bueno, este es un proyecto porque cuando subo los videos todos ves el resultado final de todo lo que brilla y tal esto es absolutamente asombroso por cierto que funciona este aparato funciona el viaje que se ha pegado para que lo reciba yo el estado que tiene esto me va a costar dos meses restaurarlo o mas pero funciona porque es un Pioneer por eso esta ha estado en algún bar acumulando toda la porquería posible durante 30 años mínimamente o 40 todo esto esta oxidado es un reto que tengo nunca jamás he tenido un aparato en estas condiciones siempre hay aparatos en malas condiciones esta pero este este interior hay que desmontarlo todo aquí hay grasa seguro que hay un trozo de pollo ahí o cualquier cosa dentro de de un mes seguro o dos como no se puede mover algo ahora nada espero poder subir el otro video o sea acabo de probar incluso tiene las dos bombillas funcionando falta uno de cada lado este aparato tiene 77 salió 78 48 pues eso 42 3 años yo me toca restaurarlo y lo voy a restaurarlo obviamente el precio de este aparato restaurado es spec 2 super precision electronic components from Pioneer serios 2 4 restore estoy aprendiendo ingles espero poder aprenderlo más todavía porque lo intento pero esto en estas condiciones puede costar fácilmente tal cual está funcionando 1200 porque es un sr2 sr2 yo nunca he tenido porque no quise tenerlo porque tiene un potencia bruta todo esto es potencia no 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 no